Esta semana en CD-RAS estrenamos monturas de la mano de Citroën y Hyundai que aterrizan en el mercado con los nuevos C3 Aircross 2021 y Bayon. Electrizante pista de prueba es la que nos espera hoy con los test dinámicos realizados al nuevo C4 100% eléctrico y al Toyota Highlander híbrido que por fin debuta en España. En competición charlamos con Amador Vidal que nos cuenta todas las novedades que tienen preparadas en AR Vidal para este 2021. ¿Serán verdad los rumores que apuntan a que será el nuevo preparador de Recalbi y Cohete Suárez? ¡Arrancamos!